Gracias por seguir en la señal de Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante generada en México y el mundo. En sesión solemne en el Congreso de la Ciudad de México se entregó la medalla al mérito a personas defensoras de los derechos de la ciudad. La abogada feminista y maestra Carla Michelle Salas Ramírez fue condecorada por su trabajo en favor de las mujeres víctimas de feminicidio, trata de personas y desaparición forzada. Como un reconocimiento póstumo a su labor de dos décadas en la agrupación Infancia Común AC, la antropóloga social Mayra Rosalinda Rojas Rosas fue reconocida por la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Otro de los premiados fue Raúl Breton Salinas, fundador de un proyecto teatral para la promoción de los derechos humanos. Se puso en escena la obra La Autopsia con más de 370 funciones en 150 espacios diferentes para promover valores como la empatía, la solidaridad, la compasión y el respeto. En la categoría de organización no gubernamental se entregó el galardón a la Alianza de Organizaciones para Adultos Mayores AC, Red de Atención de Adultos Mayores, que trabaja desde hace 18 años a través de 44 asociaciones civiles que promueven el envejecimiento saludable y activo. En conferencia de prensa, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Marta Ávila, celebró la presentación de un dictamen en sentido positivo de una iniciativa para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se busca incrementar de 12 a 14 semanas las licencias de maternidad. Explicó que, de aprobarse en el Congreso de la Unión, la reforma beneficiará a muchas madres trabajadoras en México. Al presentar el dictamen ante el Pleno y a nombre de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la diputada Ana Francis López-Beyen explicó que actualmente la ley establece licencias de maternidad seis semanas antes y seis semanas después del parto, pero resaltó que se debe apoyar a las madres que desean ejercer su maternidad e incrementar a siete semanas previas y siete semanas posteriores las licencias de maternidad. El diputado Roy Fitt-Torres propuso una reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México para permitir el uso lúdico de la cannabis, así como su portación con los dispositivos legales y la legislación aplicable. Roy Fitt-Torres aprovechó para llamar al Senado de la República para que discute y, en su caso, apruebe la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación de la Cannabis y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal a fin de que se homologuen al marco legal internacional respecto de la cannabis en México. En conferencia de prensa, el diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco anunció su separación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Legislativo Local. El ahora legislador sin partido señaló que hay discrepancia sobre la forma de hacer política, razón por la cual tomó su decisión. En un comunicado de prensa, Fernández Tinoco puntualizó que no renuncia a la militancia partidista y que solo hace uso del derecho que le otorga la normatividad interna del Congreso de la Ciudad, asegurando que bajo dicho esquema podrá continuar impulsando su agenda legislativa, misma que tiene como principales temas la atención de los grupos vulnerables, la economía y el desarrollo de la ciudad a impulso a la ciencia y tecnología y los problemas que preocupan a la gente día a día. Comprometió su respaldo a la militancia y a la plataforma programática de la alianza Vapor México. Alcaldes opositores solicitaron a legisladoras y legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México la comparecencia del Contralor General de la Ciudad de México, a quien acusaron de acoso y persecución política contra los gobiernos de las alcaldías que encabezan. El titular de la alcaldía, Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, sostuvo que Juan José Serrano Mendoza ejerce una política de irrespeto a los procesos de investigación y solo se aplican para las alcaldías gobernadas por la alianza PAN-PRI-PRD. El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el legislativo local, Cristian Damián von Ruerich, señaló que el bloque opositor en el Congreso capitalino promoverá la comparecencia de Serrano a fin de que explique la acción intimidatoria de persecución. Acompañados de las y los legisladores de los grupos parlamentarios del PAN-PRI-PRD y la Asociación Parlamentaria Ciudadana, los coordinadores Cristian Damián von Ruerich, Ernesto Alarcón, Víctor Hugo Lobo Román y Roy Fittorres expresaron su preocupación por la forma en la que se ejerce la ley administrativa y señalaron que hay asuntos y quejas en la Contraloría en contra de instituciones del gobierno capitalino, pero a estas no presentan avances ni se le da cause, mientras que aseguraron los procesos en contra de los gobiernos de la oposición si avanzan. El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley Orgánica de Alcaldías relacionadas con los programas de protección civil en los mercados públicos. El diputado Jorge Gaviño, a nombre de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales, expuso que con las reformas se establece que las alcaldías deberán elaborar y activar este programa, esto con el fin de generar condiciones adecuadas y eficaces para generar certeza jurídica, así como la plena vigencia de la medida legislativa en la materia. Estos programas constituyen instrumentos de planeación y operación que tienen como propósito reducir los riesgos identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para evitar o atender alguna emergencia o desastre, por lo que las y los legisladores resaltaron la importancia de que las alcaldías, siendo la instancia más próxima a la ciudadanía, elabore e implemente estos programas. El diputado Jesús Esma Suárez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación de la Ciudad de México con el fin de establecer la obligación de que se instruya sobre el cuidado y protección de los animales como seres sintientes a las y los alumnos de todos los grados escolares en la Ciudad de México y así fortalecer esta conciencia y contribuir a la disminución de la violencia. En América Latina, México ocupa el tercer lugar en maltrato animal y el primero en contar con perros callejeros y en la Ciudad de México existen cerca de un millón doscientos mil perros en situación de calle. Esma Suárez explicó en una conferencia de prensa que el maltrato animal trae graves consecuencias sociales y expuso que su propuesta consiste en impulsar la creación de un programa de estudios que incluya la protección y el cuidado del medio ambiente como materia. La cifra de víctimas de feminicidio en el país repuntaron más del 17% con respecto a julio, donde se registró una baja histórica. En agosto sumaron 67 víctimas de este delito de alto impacto contra la 57 de julio, según el reporte dado a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velásquez, afirmó que el gobierno federal sigue intensificando la persecución y sanción de la violencia feminicida. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el titular de gobernación Adán Augusto López Hernández, a quienes han llamado las corcholatas, son como sus hermanos. Respeto mucho a los tres funcionarios, son como mis hermanos, aseveró. Él tiene muchos hermanos y hermanas y amigas y amigos y compañeras y compañeros millones, dijo. Durante su mañanera también defendió al canciller Ebrard por las críticas que recibió de la prensa británica al haberse tomado una selfie en el funeral de la reina Isabel II. Le invito a que siga pendiente de nuestra programación en Congreso TV, La Señal de la Pluralidad. También a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima.